¡Hola, pimpis! ¿Cómo andan mis cachorritas? ¿Cómo las trata el fin de semana número mil de cuarentini? Porque ya, no sé si todos los días son domingo, todos los días son lunes, todos los días son jueves. Yo estoy en la mierda. ¿Qué quieren que les diga? No les voy a mentir. Yo estoy en la mierda. O sea, paso por días en los que estoy re bien y me encanta estar en cuarentena y pongo música y bailo en tango y paso por días en los que digo, chicos, yo una semana así me raso un tiro, me encuentro en el cadáver, ¿eh? Siempre tan dramática yo, siempre tan exagerada. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo estabilidad emocional? Yo me doy cuenta que no tengo estabilidad emocional. Es algo que voy a hablarlo con Mari. No, yo el miércoles hablo esto con Mari, ¿eh? Porque le voy a decir, Mari, no tengo estabilidad emocional. Soy una persona fluctuante todo el tiempo. Estoy muy bien, estoy muy mal. Estoy muy bien, estoy en la mierda. No, loco, no. No puede ser así, mi vida. No. O no puede ser así, mi vida, mejor. No, mi vida es así todo el tiempo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo, boluda, estoy ciclotímica mal. Yo ya soy reciclotímica, pero la cuarentena y me pegó. No, no, no. Puedo experimentar muchas emociones en un mismo día. En un mismo día puedo detestar la cuarentena y en un mismo día la puedo amar. En una diferencia horaria de 15 segundos. Bueno, hermoso como arrancó este video, ¿no? Muy sereno, muy tranquilo. Yo estoy súper relajada. No sé si se dieron cuenta. Estoy bien, estoy muy bien. Así que, nada. Tengo un caso para leerles hoy que el título es Pipis al rescate o fraca. No tengo ni idea qué es. O sea, no tienen ni idea. Este está peor que yo. Che, como que yo puedo estar mal. Pero ustedes, no, mis cachorras están peor que yo. Por eso las amo. Por eso las amo. Por eso me encanta esta comunidad. Porque yo me siento acompañada. Porque, ok, no estoy yo sola en la mierda. Somos una comunidad de gente en la recontra fucking mierda. Bueno, voy a dejar de hablar yo porque hablo, 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 hablo. Y voy a leerles este maravilloso mail. Dice, hola hermosa. Sos una genia y sin tus videos en esta cuarentena verga, no sé qué haría. En otros momentos te mandé otro fracas o Pipis al rescate, pero nunca me respondes. Y un corazón roto. Ay, perdón, amiga. A veces no llego a leer todos los mails. Pero leo un montón de mails y contesto un montón de mails. Téngame paciencia. Es largo, pero voy a tratar de resumir. Obviamente no digas mi nombre. Aunque para qué lo digo si ni soñando me lees y publicás. Pará, guacha, eh. No seas tóxica que te estoy leyendo y te estoy publicando, eh. La cosa es que conocí en enero en la costa a un flaco por Happen. Yo 18 para 19 y él 25 en ese momento. Y hace poco que cumplió 26. O sea, 19 a 26. Bien. Por la diferencia de edad, intenté hacer la de solo garche, pero obvio no me salió. Obvio. Obvio. ¿En serio? ¿En serio estamos hablando de esto? Obvio. ¡Era obvio, amiga! Cabe aclarar que tuve depresión en un momento por todo el tema de la autoestima, mi imagen y el bullying que sufrí en primaria. Que la verdad me dejó marcada de por vida y ahora odiándome y siendo insegura siempre. Ay, cachorra. Pero en ese momento, en el verano, yo la verdad no te explico lo bien que me sentía. Estaba en la mía, me sentía feliz y hasta me gustaba yo misma. ¡Vamos! Es esa, es por ahí, amiga, eh. Es por ahí, es amor propio. Bueno, llegó el punto de conocernos y él me vino a buscar. Yo estaba en una playa y él en otra más lejos y fuimos a su casa allá. Sí, me arriesgué un toque, pero bueno. Ay, no, 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 no. Me baja la presión a cero. Me decí que te encontraste con un chabón que no conocías. Te subiste a su auto y te fuiste a su casa sin conocerlo, sin saber si era un asesino serial, un psicópata, un loco de mierda, un pervertido. Yo me descompongo, mil disculpas, pero yo no estoy preparada para esto. O sea, yo de verdad, en serio, yo tengo amigas que usan Tinder y Happen, eh. O sea, de hecho, tengo familia, todo. Pero no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Yo siempre flasheo que es un asesino. Me voy a parecer cortadito en pedacitos, me van a hacer empanada. Perdón, chicos, es la cuarentena. Yo no soy tan intensa, o sea, estoy muy intensa últimamente, pero es la cuarentena. Estoy exagerando todo por demás. Pido disculpas, voy a seguir leyendo, perdón, tiene la mierda, perdón. En ese primer encuentro no te explico lo nerviosa que estaba. Ay, cachorrona, me ponés nerviosa a mí. Mil emociones a mil por hora. Por todos los mamos que me hago de qué pensará o sentirá el otro. Claro, amiga, es ahí. Bueno, ahí estuvimos y tuvimos relaciones. Yo siempre digo que me importa más la persona y cómo me hace sentir o me siento yo con él y no tanto el sexo. Y por eso, quien me viera desde afuera ahí caminando diría, ¿qué onda está loca? Porque sonreía como una nena de cinco años. Ay, mi amor, te encantó. Seguimos hablando, él me trataba re bien, me decía cosas hermosas, que me extraña, que si yo le digo de intentar, él se la juega y borra esa app y deja de hablarse con otras minas. Y ambos nos dedicamos solo a conocernos uno al otro. Boleyo. Y bueno, todo iba bien, espectacular. Yo feliz. Dejé la app como quedamos y me entregué a él. Nos vimos nueve veces. Estábamos lejos y él laburaba casi todo el día. Y hasta me presentó a sus compañeros. No como novia, poné ya entre paréntesis. Me acuerdo que una vez me presentó a uno y cuando le digo, me llamo Pipi, él me responde, sí, ya sé, si no para de hablar de vos. Mmm, chamuyo, me poné ya, no sé. Bueno, yo ya tenía que volver, fines de febrero, estuvimos mes y medio así. Y él volvía dentro de un mes más. Claro, porque estaban los dos en la costa. A las tres semanas volvía dos días porque rendía y aprovechamos y fuimos a tomar algo. Te juro que yo me enamoré. Ay, mi amor, te creo, te recreo, repuede pasar. ¿Quién no se ha enamorado de alguien que vio nueve veces? Diez, con esta que fueron a tomar algo. Bueno, podés ver diez veces a una persona y enamorarte. El enamoramiento es un estado, no significa que lo amás. Estás en esa, estás como embobada, te flasheó, flasheaste. Flasheé mal, me pone ella, claro. Y sí, amiga, flasheaste, es lo que te digo. Hice la peli, estaba soñando. Ay, cachorra, enamorada, te morfo. Un tiempito después de ahí empezó a cambiar todo. Ya no me hablaba como antes, era muy detallista ella, por entre paréntesis. Ya no me decía te quiero ni te extraño. Él me dijo te quiero por primera vez agarrándome y mirándome a los ojos. Y me acuerdo, me dijo que después de la última relación que tuvo, y la cual fue tóxica por parte de ella y terminó con depresión, nunca se lo había dicho a nadie. Pero ahora cambió y me dejaba colgada por horas, a veces hasta en visto, etc. En serio, no es una exageración mía, fue evidente ese cambio. Claro, vos lo sentiste, lo percibiste. Yo no dije nada y me guardaba todo ese sufrimiento y miedo a que se esté aburriendo de mí. O que se haya ido el interés o sus sentimientos. Si es que lo sentía, se supone que sí. Y que ya no le guste o que quiera cortar todo, porque se suponía que iba a ir para el fin de largo de marzo. Entonces en tres semanas íbamos a vernos, pero cuarentena. Claro, amiga, él es de allá, ya entendí. Me quería morir y bueno, cada vez peor. Ya no había tema de conversación, se volvió incómoda e inremable la charla. Parecía que éramos nada. Y nada, yo empecé a ponerme mal por el encierro y la ansiedad. Empecé a bajonearme y cuando me pasa eso, tiendo a aislarme, a encerrarme, a borrarme de todos. De mi propia familia también, me pone ya entre paréntesis. Qué peligroso esto, pipi. Entonces había veces que ni tocaba el celular. No quería hablar nada con nadie, entonces no hablábamos. A veces me escribía él, pero parecía sin ganas por lo cortante. Onda, ¿viste cuando notás que no va más, pero seguís por las dudas? Sentía que a él le pasaba eso. Yo siento que la diferencia de edad jugó, pero aclaro, eso se charló. Y yo le dije que siempre me sea sincero con eso. Un día le dije que estaba haciendo la tarea y me dijo, decís tarea y me siento re violín. Y yo le dije que si quiere decirme algo, que me lo diga. Y él me dijo que me estaba jodiendo. Otro día no me acuerdo cuando me dice algo de que sí, perdón, pero no puede por la diferencia de edad. Entonces me pone, ja, 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 era una joda. No entendí una mierda esto, boluda. Lo reactaste como el ojete. Y yo no sé si es boludo o qué, o si lo hace para que yo caiga o porque no se anima a ser directo. También yo soy muy depresiva a veces por cómo hablo. Y por ahí él piensa para qué me metí con esta. Y bueno, qué sé yo. Si es así, obvio va a dolerme. Pero duele más la mentira y la lástima. Siento que sigue conmigo por lástima. De la buena, no tipo de me das pena flaca, sino de pobre. Si la dejo va a ponerse muy mal y no quiero herirla. Conclusión, hoy, después de no vernos hace casi tres meses e intentar esto de a la distancia, todo está peor. Ya ni hablamos. No hay tema. Estoy muy mal anímicamente. En serio, me pegó muy mal el encierro. No solo por él, por mil cosas más. Las cuales hacen que me odie y me frustre y deje de tener interés en la vida. Y nada, parece irremable todo. Pero si le contesto más, chau, se corta, ¿entendés? ¿Acabó todo? No sé qué hacer. Yo estaba esperando verlo en persona para contarle cosas que le oculté de mí y de mi salud. Él sabe algo, pero muy por arriba. No lo sabe con profundidad. Muchas veces me trató de, es pesado eso, superalo. No puede seguir mal por algo de la primaria. Todos sufren bullying. Y me ofendió muchísimo porque no sabe nada. Ya sé, porque yo no le conté. Pero igual, claro, amiga, no lo sabe. No lo sabe. No podés pretender que él tenga la bola de cristal. Y nada, seguimos y seguiremos en cuarentena. Y entonces queda en la nada. Y yo me borro, barra, desaparezco. Igual, no le hablo. Y él no entiende nada. Algo le dije, pero igual sigue pareciendo que soy una loca. Y realmente estoy muy mal. Y no es solo con él, sino que con todos me estoy aislando. El otro día me mandó y pone una carita así. Como diciendo, ok, no respondés. Dejémosla acá. Y yo me sentí obligada a responderle. A pesar de no sentirme bien para hacerlo. Porque si no, lo perdía. Y bueno, no sé. Me la paso llorando. Me odio. Y encima todo mal con mis papás también. Es un caos todo. Me siento sola. Lo extraño tanto. Todo iba bien. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Toda mi vida se basa en eso. Vuelo, vuelo, vuelo. Y pum, caigo de golpe. Pipi hermosa. La hice larguísima. Seguro no lo leas. O si milagrosamente lo lees, no lo publiques todo. Lo estoy publicando todo, cachorra. Esa inseguridad, amiga. Por Dios. Me dio muy bien que puedas leerme. Sos una genia. Gracias por sacarme una sonrisa con todos tus videos. En este momento de tanto vacío, dolor y sufrimiento para mí. Hermosa. Te mando muchos besos. Y te deseo lo mejor hoy y siempre. Ay, cachorrona. Tengo tantas cosas para decirte. Que no sé ni por dónde empezar. Te juro. Creo que el problema que vos tenés va mucho más allá de este chico que has conocido por Happen. Que está buenísimo. Que te haya pasado eso. Y que hayas vivido esa experiencia. Pero a veces las relaciones no funcionan. Las cosas no funcionan. O uno empieza a conocer a alguien. Se ilusiona y después se desilusiona. Te puede pasar a vos. Le puede pasar a él. Creo que lo que te está pasando a vos es algo mucho más complejo. Y mucho más grande. Que es que tenés problemas relacionados con tu autoestima. Con medio la depresión que estás atravesando. O el bajón. A veces quizás la palabra depresión es media fuerte. Pero estás en un bajonazo. Y está. O sea. Puede pasar. Todos hemos pasado un bajonazo. No pasa nada. Vas a poder salir de esta. Creo que todo lo que vos sufriste cuando eras chiquita relacionada al bullying. Y demás cosas. Tenés que resolverlos en una terapia. Porque lo vas a seguir arrastrando si no. Y se re puede resolver. Quizás. Yo no sé si vos hiciste terapia o qué. Yo siempre digo esto. Como. Es fácil mandar al psicólogo a la gente. Y hay un montón de gente que fue al psicólogo. Y no le resultó. Si no te resultó es porque no era ese psicólogo. Es como comprarte un jean amiga. Vos vas a ir a un local y te vas a probar un jean. Y no te va a gustar como te queda. Entonces vas a ir a otro local. Y te vas a probar otro jean. Y no te va a gustar como te queda. Hasta que vas a encontrar un jean que te encante como te queda. Y te lo vas a poner todos los días amiga. El psicólogo es lo mismo. Mari. No te quiero decir que sos un jean. Pero me he probado muchas psicólogas antes. Hasta que vos me calzaste perfecta. Guacha. La amo a Mari. La amo con todo el cola. No. De verdad. Como que no sé si tuviste alguna experiencia con la terapia. Pero te súper recomiendo que hagas terapia. Y si empezás terapia y tu terapeuta no te termina de convencer. O no te sentís cómoda. Por sobre todas las cosas. Cambialo. Probá otro. Vas a encontrar. Tenés que encontrar un espacio de terapia donde vos puedas solucionar esto. Porque creo de verdad que este problema que estás teniendo hoy con este chico es anecdótico. Y que cuando vos estés súper bien con vos misma. Y totalmente llenita de amor propio cachorra. Sabes que la vas a pasar espectacular. Y tu emocionalidad no va a depender de alguien que recién conoces. ¿Entendés? Creo que de eso se trata el amor propio. Cuando uno no tiene amor propio lo va depositando en 80.000 personas esa responsabilidad. Va tratando que los demás llenen ese lugar. Que lo tiene que llenar uno. Con amor propio. Nada más. Nada más ni nada menos. Porque es re difícil. Chicos. Años de terapia y la guita. ¿No? La guita. Que he invertido ahí. Carajo. De verdad. Creo que tenés un problema mucho más macro que un pibe que conociste por Happen. Y yo arrancaría por ahí. Podés hacer. Hay un montón de apoyo terapéutico hoy por hoy. Gratis. Online. Para gente que le está pegando muy mal el encierro. Voy a buscar. Porque ahora no me acuerdo ninguno. Claramente. Porque cuando lo necesitás no te acordás. No me acuerdo ninguno. Pero voy a buscar. Y les voy a pasar la data. Para los que la están pasando mal. De todos modos. Me parece que siempre está bueno. Cuando uno siente que está entrando en un bajón. O que hay conflictos que todavía no resolvió. O que falta autoestima. Amor propio. Y eso. Ir a terapia. O sea. Yo no me voy a cansar de decirlo. Pero de verdad. A mí me cambió la vida. O me salvó la vida. La terapia. Mejor dicho. Y la voy a recomendar siempre. Es la aposta. Bueno amor. Si quieren dejarle algunos comentarios copados. A esta pipi. Que la está pasando un poco heavy. Respecto al chico. Me parece que no hay nada que podamos decirte. Si alguna sufrió bullying en el cole. Y quiere también compartir su experiencia. Puede hacerlo. Porque en esta comunidad. Ya lo saben. Hablamos de todo. Y no juzgamos a nadie. Les mando un besote enorme. Las amo guachas. Con todo el cora. Absolutamente. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.